Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad, les agradezco de corazón que estén el día de hoy aquí acompañándome en la presentación de este hermoso proyecto que he denominado Cantinflas en TX. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. A su vez, quiero agradecer sinceramente y de manera muy especial la presencia del licenciado José Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en nuestro estado de Querétaro. Licenciado, un gusto de verdad el contar con su presencia. A su vez, saludo también y agradezco la presencia del presidente Raúl Orihuela González. Muchas gracias Raúl por acompañarnos. Muchas gracias. Así también a Cristian Orihuela, el síndico municipal. Y qué les puedo decir a la señora Tita Marvés, Tita, directora de Cantinflas, de la empresa Cantinflas World. Muchísimas gracias. Gracias, Tita, por estar con nosotros. En ese mismo camino, este proyecto que hoy he denominado Cantinflas en TX ha logrado y ha alcanzado otra etapa más, en la cual hoy vamos a ser testigos de la revelación de una escultura. Una escultura que en sí simboliza el compromiso con la educación. Simplemente yo quisiera resumir que este proyecto nace de la intención de unir la educación, el arte y el turismo como una sola fuerza que nos impulse a desarrollar este hermoso y maravilloso pueblo mágico de Tequisquiapan. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Creo que es algo importante que ayuda y suma para que Tequisquiapan tenga otro atractivo más. Y de verdad, felicito por este proyecto a todos los que colaboraron con esto y pues reitero mi compromiso con ustedes de crear algo mejor para Tequisquiapan. Muchas gracias y bienvenidos aquí a Tequisquiapan. Hace 47 años se filmó aquí la película y regresa con esa intención. En el marco del 25º aniversario luctuoso de Don Mario, creo que con esto damos inicio a los homenajes que se van a llevar a cabo en México y en el extranjero. Es un gusto de verdad y un honor para mí otorgar estos permisos. Creo que uno de los penúltimos permisos que otorgamos juntos, Mario Arturo y yo, fue este. Este lugar, este pueblo mágico, muy importante para Mario Arturo y para mí, pero sobre todo para Don Mario. Entonces, ¿qué más puedo decir? Que esté aquí. Gracias, Norma. Secretario, gracias. Diputado, regidor. Gracias, gracias. Ha sido una delicia trabajar contigo. Permítanme. Cantinflas en Tequis. Esta escultura nace de la idea de unir la educación, el arte y el turismo como una sola fuerza que impulse al pueblo mágico de Tequisquiapan. Una, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Gracias!